Es la semana de la moda para hombres en Nueva York. Y tuvimos un acceso total al desfile del diseñador latino Carlos Campos, quien este año tenía de invitado nada menos que a Chino Miranda, el cual fue nombrado el embajador latino durante la semana de la moda. Y claro, nosotros tuvimos que ver de alguna manera con que se conocieran estos dos. A mí me parece increíble, primeramente porque hicimos este encuentro en el showroom tuyo y ahora él está en Fashion Week. Cuéntame, ¿cómo fue todo esto? Mira, una experiencia maravillosa. Te felicito. Gracias por representar tan dignamente a los latinos. De verdad que una experiencia muy linda. No tiene nada que ver con la música, con los premios. Es totalmente distinto y estoy feliz de poder aprender y estar acá representando, siendo un vocero de los latinos acá en el New York Fashion Week. Como recordarán, hace unas semanas recurrimos al diseñador con Chino para buscarle el atuendo que usaría en premios Juventud. ¿Cómo tuviste para ser el embajador? Tuvo algo que ver aquí mi amigo por este lado. Tú sabes que siempre nos ayudamos entre todos y es bien importante, pero yo creo que estar acá es una gran bendición. Qué gran sorpresa que cuando Carlos Campos empezó con su exposición, sonó J Balvin, también latino, así que te agradezco muchísimo eso. Ahora, ya nosotros vimos el show. Vamos a nosotros nutrirnos un poquito. Cuéntame, ¿en qué te inspiraste tú y cuál era la onda específicamente? ¿Cómo lo definiste? Esta colección fue inspirada por un arquitecto mexicano que se llama Luis Barragas. Y entonces él usa los colores bastante muy vivos y es bastante simple en su forma de construir todos esos edificios. Y pensé que era una mezcla perfecta para mí, para poder enseñar al arquitecto frustrado que hay dentro de mí. Pero el que ya tiene la energía de fashionista full es Chino. Miren. Por lo menos esto que tengo de Carlos está maravilloso. Mira, esto está en blanco, tiene unos accesorios acá para crear movimiento. Y pues realmente me encanta porque yo como bailo en tarima, pues sirve bastante. Allí lo vimos disfrutar como todo un fashionista del desfile, entre entrevistas, fotos y la locura que solo se vive durante la Semana de la Moda en Nueva York, esta vez con sabor latino. Enhorabuena. En Nueva York, Taneida Polanco, Primer Impacto.